¿Están ahí? Sí, todavía no he ido a uno. Ah, ¿y el Dani llevó? Sí, ese. Ya. ¿Cómo está, Clarita? Quien pregunta es María Leonarda Villalobos-Muter, minutos antes de empezar la reunión que destapó el escándalo. Parte importante de esta guasa regla en Conclata que se pasan así, y se pasan no solo, y que de hecho ya tenemos la cara. La voz es de Luis Hermosilla, uno de los abogados más reconocidos del país, protagonista de una conversación que se dio al mes de junio, según reveló Ciper Chile, en las oficinas del profesional. Este edificio del Grupo Patio en Vitacura fue el escenario del encuentro entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos, los tres involucrados que ahora investiga la Fiscalía por el pago de presuntas coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Y yo he acuñado este término, una mafia para la evasión fiscal, o para la evasión, toda vez que la conversación dice relación con investigaciones que se estaban llevando por parte de organismos de carácter administrativo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque, para no contaminar a nadie... Yo confío, yo confío en la Leo, no me confío. ¿Por qué? Yo confío en la Leo, confiamos uno en el otro. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Luis Hermosilla junto a María Leonarda Villalobos representan a Daniel Sauer. Ahí se formó la triada protagonista de esta historia, que nace a raíz de las indagatorias que la CMF inició el primer semestre de este año en contra de las empresas que controla Sauer junto a su hermano, el factoring Factrop y la corredora de bolsa STF. Ambas empresas bajo la mirada de la Comisión para el Mercado Financiero por operaciones irregulares, un caso que los mismos protagonistas del audio comparan con el ya conocido caso Penta. Donde a Penta le abrieron la guay, salieron políticos, salieron cientos huevones. Yo creo que aquí tení un muy parecido a Penta. Y si no lo chantamos, vamos a terminar como parecido a Sotimich con otros personajes. ¿Quiénes son los protagonistas de la conversación que hoy da pie a esta investigación? Daniel Sauer, el empresario, el fundador del factoring Factrop y STF Corredores, por las que hoy era investigado y por la que contrató los servicios legales de Luis Hermosilla, protagonista del escándalo financiero que también tiene en la mira una de las familias controladoras del Grupo Patio, empresa dueña de espacios como el Owlet, la fábrica en San Joaquín y el edificio donde justamente se dio la polémica reunión revelada en los audios, grupo económico donde figura como socia la familia de su esposa, la ex modelo María Isabel Titiaubert. Esta mañana el abogado Luis Hermosilla, quien representa a la familia del senador Jaime Guzmán. En los años 90, un joven abogado comenzaba a hacerse conocido en el caso del homicidio de Jaime Guzmán y en el caso de Cupertino Andaur, condenado a cadena perpetua por el crimen de Víctor Zamorano Jones en 1992. El abogado que representó a la familia del menor asesinado fue Luis Hermosilla, el mismo nombre que se repitió a lo largo de los años en varios otros casos, como causas de abuso sexual, donde representó a Claudio Espinia, cual sacerdote John O'Reilly. El abogado con contactos transversales en el mundo político, que representó al último gobierno de Sebastián Piñera, el socio de Andrés Chadwick y representante de Miguel Crispi, el actual jefe del segundo piso de La Moneda, que removió Hermosilla de su representación en el caso Convenios apenas se conoció el escandaloso audio este martes. Cierto, un abogado muy conocido en la plaza, ha sido defensor de distintas personas, de connotación pública, de izquierda, de derecha, el más reciente, el jefe de asesores Miguel Crispi. Duele mucho que un colega aparezca involucrado en hechos tan deleznables como los que hemos escuchado en aquellos audios. Se puede abrir un campo minado, o sea, estamos en un campo minado. La voz de la que es quizás la más desconocida de esta reunión, María Leonardo Villalobos, abogada titulada de la Universidad Bolivariana, en plataformas de lobby, registra como representante de STF y corredores en reuniones ante las DMF. Villalobos es hija de un exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos si los audios revelados por CIPER ya tienen consecuencias personales para ella. Su marido fue desvinculado como funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales. El día de ayer, luego de tomar conocimiento del reportaje emitido por CIPER, me comuniqué con quien en ese momento era parte del equipo de la subsecretaría para solicitar de manera inmediata su renuncia, la que se hizo efectiva en el acto. Los tres protagonistas ahora de una investigación que ya se está transformando en el más reciente escándalo de corrupción.